El Fondo Monetario Internacional y Argentina han llegado a un acuerdo técnico sobre la revisión de los objetivos y las metas del pacto de refinanciación de la deuda contraída en 2018 por el país sudamericano con el organismo. Con esta nueva revisión, Argentina recibirá un fondo de 7.500 millones de dólares. Eso sí, el acuerdo está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas. Este es un pacto sobre la quinta y sexta revisión en el marco del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo de 30 Meses de Argentina, alcanzado en 2022. El FMI reconoce que desde la finalización de la cuarta revisión del acuerdo el 31 de marzo, la situación económica de Argentina se ha vuelto muy desafiante y no se pudieron cumplir los objetivos clave del programa hasta finales de junio. Y para saber más sobre los detalles de este acuerdo conectamos ahora con el periodista económico Ismael Bermúdez en Buenos Aires, saludos y gracias por atendernos. ¿En qué consiste este último acuerdo entre Argentina y el FMI? Cuéntenos. Bueno, básicamente, ante todo, buenas noches. Básicamente, la Argentina está muy golpeada por la sequía. Disminuyeron muy fuerte los ingresos de divisas por las exportaciones. Se calcula un bache, un déficit del orden de los 20 mil millones de dólares, con los cuales la Argentina pasó a tener mayores dificultades para hacer frente a los vencimientos con el propio FMI y con la deuda pública externa en general. Y además, tuvo una incidencia mayor sobre la inflación que se proyecta para este año por arriba del 120% anual. Estamos teniendo en la actualidad una inflación mensual de entre el 6 y el 7%. Entonces, luego de meses y meses de negociaciones, este acuerdo abre la posibilidad de que la Argentina empiece a regularizar los pagos con el FMI básicamente con estos desembolsos. Donde el FMI hace un desembolso, pero solo para que la Argentina pague los vencimientos con el FMI. De esta manera, el total de la deuda con el FMI se mantiene en los mismos valores del 2018, cuando le prestó a la Argentina 45 mil millones de dólares, pero evita que la Argentina incurra en atrasos con el FMI. Y eso, si incurriese en atrasos, generaría mayor estrés financiero, cambiario y fiscal en momentos que, desde el punto de vista político, estamos en un momento muy delicado. ¿Y por qué digo delicado? Porque dentro de dos semanas hay elecciones en la Argentina, lo que se llama elecciones primarias, para ver qué fuerzas políticas pasan esas primarias y pueden intervenir en las elecciones generales presidenciales del mes de octubre. Ismael Bermúdez, de Buenos Aires, muchísimas gracias por estas informaciones. Gracias. Gracias. Gracias.